¿Qué onda Linuxeros? ¡Locos! Bienvenidos de vuelta a otro Nico Responde. Esta es una sección del canal donde una vez por mes respondo en un video algunas preguntas o dudas que tengan los miembros del canal. Así que si querés participar y no sos miembro, te podés hacer miembro con el botón que está ahí abajo de membresía. Así que, vámonos pibes, y este video va a ser bastante... Voy a ir rapidito porque hay muchas preguntas, así que este video va a quedar largo. Así que, ¡comencemos! Ivana nos dice, ¡Hola Nico! Antes que nada, felicitaciones por todo lo que haces y muchas gracias por tus aportes y conocimientos. Ahí van mis preguntas. ¿Cómo es tu día perfecto y cómo te gusta pasar tu tiempo libre? ¡Saludos desde Uruguay! ¡Y bueno Ivana, mirá! Día perfecto siempre tiene que ser con matecito. ¡Ay, qué rico! Y bueno, aunque no lo crean, mi día perfecto y día libre, vamos a decir, no es enfrente de la computadora. Es todo lo contrario. A mí me gusta mucho la naturaleza y, obviamente, un día perfecto tiene que tener un día lindo soleado. Y me gusta mucho viajar, así que yo creo que en un día perfecto, preciso, de un mate, un lindo día con bastante sol, bastante calorcito y viajar con el Linux móvil. De paso, también aprovecho y hago un asadito por ahí. De repente capaz que pescar, que también me gusta bastante y siempre también una guitarrita acústica nunca viene mal. Y, obviamente, acompañado, ¿no? Una buena compañía también es genial. Y lo más lejos que se pueda de la tecnología. Así que, bueno, muchas gracias Ivana. ¡Saludos desde Guatemala, Nico! ¿Cuál es tu serie favorita y si estás viendo alguna serie o programa actualmente? ¿Y cómo hiciste para llevar el Linux móvil a tu casa con la inundación que había en tu retorno a Uruguay? Bueno, serie favorita, ya lo comenté en otro, Nico responde y es Breaking Bad, que la verdad es una serie que me encanta. Tanto esa serie, como la película que viene después y como el spin-off de Better Call Saul, o mejor llama Saúl. La verdad está buenísimo, pero la serie original me gustó mucho más. No estoy viendo ninguna serie ahora actualmente porque estoy bastante distraído con otras cosas. ¿Y cómo volví a Uruguay? Bueno, eso lo expliqué en este video. Que, resumiendo, esperé unos días, bah, como un mes y medio en Uruguay hasta que el agua baje un poco. Todavía seguía inundado, pero ya estaban dejando pasar, así que me mandé y demoré bastante en ese pase. Porque era como que una fila, así como que un carril de autos andando muy despacito. Unos viniendo, después paraban, venían otros y todo así. Pero bueno, pude pasar, así que vámonos, pibes. Gracias, Nico, por el gran trabajo y esfuerzo que haces. Eres un capo. ¡Gracias, loco! ¿Te gustaría visitar México? Puede ser, pero no están mis planes. Hola, Nico. ¿Ves posible la utilización de software libre en la administración y educación pública? Saludos. Ya me lo preguntaron varias veces y creo que todos entendemos la importancia del software libre dentro de la educación. Pero la realidad es otra. Yo lo que creo es que no, no lo veo tan posible. Y básicamente, mira, lo voy a decir así a lo groncho, a los gobiernos en realidad y a la educación pública, me parece que todo eso del software libre le chupan huevo y no saben ni siquiera lo que es software libre. Las pocas veces que algunos gobiernos intentaron meter software libre dentro de la educación pública hicieron cualquier cosa. Después vienen los padres y simplemente le dicen a los niños, esto es una porquería. Y tienen razón porque las distribuciones que están haciendo para la educación pública, que lo hacen los gobiernos, donde le pagan a alguien y alguien tiene un salario para desarrollar eso, es un mamarracho. Entonces, si quieren realmente que el software libre entre en la educación pública, me parece que tienen que hacer distribuciones de GNU Linux que realmente sean buenas, que sean rápidas y que sean intuitivas. Y además creo que los profesores también o los maestros deben estar capacitados, deben recibir un curso de capacitación para entender lo que es Linux, lo que es software libre y saber cómo funciona, bueno, todo el sistema que tienen enfrente. Y además creo que esos profesores también deberían hacer una reunión de padres para también explicarle a los padres lo que es software libre y cuáles son las desventajas de utilizar software privativo. Así que bueno, todo eso no lo están haciendo. Lo poco que hacen es hacer una distribución de GNU Linux así nomás, medio que es un mamarracho, medio que son cosas viejas también, y se lo dan así. Y bueno, suerte. Y los profesores tampoco saben nada. Entonces después termina siendo todo, la verdad, que algo muy malo. Si no cambian esa cabeza, creo que no, que el software libre no va a entrar en la educación pública. Y es una pena porque creo que debería entrar, sí o sí, el software libre en la educación pública. ¿Te gustaría visitar Bolivia? No. ¿Qué diferencias hay entre descargar un programa ya compilado y compilar ese programa? Principalmente el tiempo, ya que dependiendo del software que querés compilar, compilarlo te puede demorar bastantes horas, y cuando instalás un paquete ya precompilado, lo instalás así nomás y listo. Por ejemplo, el Waterfox, que es el navegador web que yo utilizo, lo compilé y demoré más o menos una hora y media. Y bueno, si ustedes los van a instalar en locos, hacen su apt install Waterfox, pum, se instala al toque. Principalmente eso, el tiempo, y después, bueno, si lo tenés ya compilado para tu máquina, en teoría, si lo configuraste bien, te va a andar un poquito más rápido, o mejor, o va a ser un poquito más eficiente. ¿Vale la pena compilar todo el software? Para mí no, yo prefiero instalar ya programas precompilados. La ventaja es que compilando podés tener siempre todo lo último, así que eso está excelente. Gracias por tu pregunta, pero sinceramente no sé cuál es el cliente de correo de Mac OS, nunca lo vi, así que no tengo idea. Y bueno, yo te puedo decir cuál es el que yo uso. Yo siempre apuesto por el software libre, así que utilizo Thunderbird, que está bastante bueno. Y lo uso todos los días, todos los días lo reviso. La verdad que no me falla, me parece súper cómodo. Y es un clásico ya en Linux. Estuve probando otros, como el ClauseMail, pero me pasó eso de que no me sentí muy cómodo. Y bueno, en mis súper tostadoras llegué a utilizar MUT, que es de terminal, y ese, bueno, ese no te va a parecer cómodo, pero a mí me gusta mucho. Ya lo mostré medio rapidito en este video de acá, de 5 programas de CLI. Saludos Nicolás, ¿qué piensas sobre el i2k38 en los 32 bits? ¿Crees que existe forma de que subsista en internet tal arquitectura? Bueno loco, para quien no entendió, eso de i2k38 es Gear 2k, sería 2038. Básicamente, en el año 2038 se termina lo que serían, bueno, los sistemas operativos de 32 bits. Todo lo que sería de 32 bits se termina, y bueno. ¿Qué opino sobre eso? De que, bueno, para mí está bien. O sea, ya es bastante tiempo de vida. Los 32 bits, muchos me van a decir que ya están muertos, y más o menos tienen razón. O sea, yo creo que los 32 bits están más o menos en... Versión zombie, medio que muertos, pero todavía caminando. Hay distribuciones como Debian, que todavía soportan... Vale, dan soporte a los 32 bits. E incluso el kernel Linux tiene un montón de opciones para 32 bits, y te permite hacer compilación cruzada a 32 bits. Y es así mismo como yo hago para compilar los kernels de lococe en 32 bits desde mi máquina principal, utilizando todos los núcleos de mi CPU. Bueno, ahí hago eso, ¿no? Compilación cruzada a 32 bits. Así que, ¿qué pienso? Y que nada, que tiene que morir algún día. Me parece bien el año 2038. Me parece, en realidad, demasiado tiempo. Y después de eso, si es que sigo con loco, me voy a sacar un buen peso de encima, que sería seguir dándole soporte a dicha arquitectura. ¿Qué hubo, parce? ¿Por qué crees que a ciertos canales de Linux les va fatal en vistas si tienen tremendo hardware para crear contenido? ¿Qué onda, criollo? Bueno, muchas gracias ahí por tu pregunta. Aunque es una pregunta bastante rara. No sé específicamente de quién estás hablando. Y tampoco me quiero meter con nadie. Pero yo creo que crear un contenido no depende tanto del hardware. Obviamente, el hardware ayuda bastante. Pero no depende solamente de tener buen hardware y un buen presupuesto para invertir en el canal. Sino que hay que tener esto. Es básicamente, para quien no entendió lo que quise decir, es como esto, la guitarra. Bueno, esto de acá. Eso. Eso es una guitarra. Esto es un bajo para quien no lo sabe. Eso, guitarra. Pero bueno, puede ser un bajo también. Vos podés, por ejemplo, tener una guitarra de 10.000 dólares y no saber tocar. Entonces, básicamente, no te sirve para nada. Pero podés ser un tremendo desgraciado que tenés una guitarrita de 100 dólares de las más baratas que hayan. Y sin embargo, la magia está acá, en los dedos. Sin embargo, podés tocar como un dios y tener una guitarra horrible. Así que no depende del instrumento. En este caso, lo que quiero decir es que no depende tanto del hardware. Además del hardware, está el conocimiento, que sería lo principal. Que además esto no se compra ni se vende. O sea, podés ser un, no sé, tener hardware de la NASA. Pero acá adentro, no tener nada de conocimiento Linuxero. Y ahora podés tener una tostadora o no tener nada. Y esto, ¿sabés qué? Podés ser un tremendo genio. Así que, el conocimiento Linuxero no se compra ni se vende. Así que, vamos los pibes. Y, bueno, volviendo al tema. Además de todo eso, también necesitas saber cómo hablarle a una cámara. Y necesitas saber cómo editar también los videos y crear un buen contenido. Cómo hacer miniaturas. A ver, YouTube es complicado y precisa saber bastantes cosas. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar. Sé que no soy ningún pro en nada. Pero estoy bastante contento. Y el canal viene creciendo de a poquito. Así que, vamos que vamos. Hola Nico pregunta. ¿Usas o usaste Beam? ¿Lo recomendarías? ¿O cuál recomiendas? Gracias. Sí lo usé, pero prefiero Nano. ¿Por qué prefiero Nano? Porque me encantan los atajos de teclas. Y Nano son atajos de teclas. Ya me comentaron algunos que en Beam también se puede configurar algo así. Pero la verdad que no tengo ganas de andar configurando nada. Para eso uso Nano. Y para quien no sabe, Nano es por comandos y no por atajos de teclas. Si querés aprender un poco de Nano, tengo un cursito para los miembros. Y podés ver todos los cursitos ahí en miembros.locosporlinux.com. Nico, ¿cuál es tu paquete universal favorito? Por ejemplo, AppImage o Flatpak. ¿Cuál tendría más y mejor software? Bueno, entre esos dos, ninguno. Supongo que AppImage porque Flatpak no me gusta para nada. Pero si me das para elegir otro que sea universal, LPKG. Que se puede instalar en cualquier distro. Hola Nico, te quería preguntar. ¿Crees que Linux puede llegar a ser más usado a diferencia de Windows en un par de años? Tomando en cuenta los mocos que se está mandando Microsoft. Sinceramente creo que no. No sé si de repente en 50 años, eso ya es bastante tiempo. Pero de acá a unos 10 años por lo menos, creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque a la gente le encanta Windows. Y acá no estamos hablando de si es mejor o peor. A mí si me lo preguntás. Y Windows es mucho menos eficiente y más inseguro. Y además pago que Linux. Entonces, para mí Linux ya le viene tomando la delantera desde hace tiempo. Y yo creo que Microsoft es una empresa, a ver, super mega recontra multimillonaria. Y que le encanta hacer jugadas sucias. Entonces, con el dinero que tienen, con todo el poder que tienen básicamente. Yo creo que van a seguir pasando por arriba de todo el mundo. Y bueno, lleno de jugadas sucias. Y además, le van a seguir copiando cosas a Linux. Y la van a seguir vendiendo como viene pasando ya desde hace muchos años. Y la gente lo va a preferir igual. Aunque muchos se van a quejar. Pero lo van a seguir usando. Entonces eso es como una bola de nieve que se va retroalimentando. Y bueno, todos son felices o infelices de repente. Pero van a seguir usando Windows. Creo que la cuota de usuarios Linuxeros va a aumentar. Sí, pero no creo que en los próximos años se empate a un 50-50. Y mucho menos que se dé vuelta a la balanza. Hola Nico, ¿sabés cómo se llama el programa de Locos 22 para conectar el celular por USB? ¿Se puede utilizar el Locos 23? Pues, no sé cuál programa, pero en realidad no precisas ningún programa para conectar el celular. Por lo menos con Android en la computadora con Locos 23. Y te voy a mostrar cómo, usando mi propio celular y un cable USB, obviamente. Bueno, acá puedes ver que estoy en mi escritorio, ¿no? Estoy con Locos 23. A ver, te muestro un FastFetch ahí por las dudas si querés. Tuguita, Locos 23. Bien. Celular, ¿bien? Acá está el cable. Lo conecto, simplemente cierro todas las aplicaciones por las dudas. Y simplemente voy en la parte donde dice de transferencia de archivo. Listo. Abro el PC Man FM y si vos te fijás acá, MTP, Tuguit. Almacenamiento interno, pimba, y acá está. Esto es mi celular. ¿Está? Así nomás, sin ningún programa. Después lo quiero desmontar. Mirá, lo desmonto de acá. Tuguit y ya está. Y desconecto el cable. Así de fácil y no tuve que instalar ningún programa porque ya está todo pronto para que Locos 23 te funcione Android. Sin ningún tipo de problemas. Así que, espectacular. Bien fácil. Y listo. Y por las dudas, dije eso de cerrar todas las aplicaciones. Porque yo a veces estoy grabando un video y después lo quiero pasar a la computadora. Y me pasa que dejo la cámara abierta. Y cuando conecto, o sea, cuando hago todo lo que acabé de hacer. Si quedó la aplicación de la cámara abierta que uso Open Camera, por las dudas, lo recomiendo. A veces no conecta. A veces no, creo que no conecta nunca. Me da un error. Así que, cerrá todo, conectalo y te va a abrir. ¿Está? De repente, no sé si es solo el programa de la cámara u otros programas, también pasa lo mismo. ¿Está? Pero por la duda, si erró todo y funciona. Así que seguimos con la próxima pregunta. ¿Conoces Tarisland? ¿Jugás? ¿Es un juego MMORPG? No, ni idea. Hola Nico, quería preguntarte si piensas hacer algún tutorial o darnos algunos consejos para instalar los drivers de placas de video en Locos. No sé qué tipo de driver, seguramente el de NVIDIA propietario. Y no puedo hacer video de eso porque no tengo ninguna máquina con gráfica NVIDIA. Así que ese video te lo tengo que deber. Lo que sí tengo es este video donde enseño ahí un poco, por lo menos en forma teórica, cómo instalar gráficas. Una de las tantas formas, en realidad, de instalar gráficas NVIDIA y SIS en Locos. Saludos Linuxero. Nico, ¿qué opinas de que en sistemas embebidos como electrodomésticos inteligentes, cada vez se opte más por usar software con Linux? Y a mí la verdad que como linuxero me encanta la idea de que todo tenga Linux y además, Linux es genial y se puede adaptar a todo. Y ahí tenemos un clarísimo ejemplo de esto. Hola Nico, esta pregunta es algo polémica y entiendo si decides no responderla. ¿Crees que las comunidades en torno al software libre se pueden volver dictaduras dominadas por los egos? Puede ser que sí, pero no sé si por los egos. En realidad, creo que va por tipo de pensamiento o filosofía. Como por ejemplo, software libre versus distribuciones todas llenas de software privativo, como por ejemplo Ubuntu, ¿no? Y bueno, y eso se ve bastante, ¿no? De que hay comunidades linuxeras muy diferentes que están todo el tiempo peleándose, ¿no? Y para mí no está bueno eso. Pero bueno, el mundo linuxero es así. Hola Nico, ¿qué opinas de los teclados mecánicos? La verdad que nunca tuve uno, sí he tocado, pero nunca me terminé de acostumbrar. Simplemente yo prefiero un teclado común y corriente de membrana y sin luces. Puede ser que hay algunos medios chinos ahí con lucecitas y todo, y la verdad que a mí no me gusta con lucecitas. Uno que sea común y corriente, todo negro, que sea cómodo y listo. Eso ya es lo que a mí me gusta. ¿Quién ganará la final de la Copa América, Uruguay o Argentina? ¿Estando en Brasil, hinchas por Brasil? Sí, medio que hincho por Brasil, pero no cuando juega contra Uruguay. Por suerte le ganamos a Brasil y me quedé recontento, y yo hinché obviamente por Uruguay. Y ahora entre Uruguay y Argentina, no sé, yo quiero que gane Uruguay. Y justo hoy mismo vamos a jugar contra Colombia y no sé si pasamos. Así que, suerte ahí a los parceros. Creo que hoy caduca mi suscripción, locos, por Linux. Quería preguntarte cómo aprender a usar la terminal de Linux sin morir en el intento. Y la mejor manera es embarrándote y metiendo las manos en la masa. ¿Querés aprender a usar la terminal de Linux? Entonces, toca la terminal de Linux. Así nomás. ¿Querés aprender a tocar guitarra? ¿Guitarra? Bueno, eso. Tenés que tocar guitarra. ¿Querés aprender a, no sé, hacer cualquier cosa? Bueno, tenés que hacer exactamente eso. Así que, embarrándote y a golpes se aprende. Obviamente hay mucha información también que te puede servir, pero yo aprendí así. Y todavía no lo sé todo. En realidad, no sé nada. Me falta mucho todavía por aprender. Hola Nico. ¿En un futuro, cuál crees que sea la tasa de mercado de Linux? Tengo entendido que hasta ahora es alrededor de 3%. Hay que dejar claro que este porcentaje es del uso de Linux en escritorio y en servidores sabemos que el porcentaje es lo opuesto. Así que, bueno. Teniendo en cuenta esto, vos me preguntabas del futuro. Futuro puede ser mañana, por ejemplo. No sé específicamente cuántos años adelante me preguntabas. O si es mañana. Si es mañana, va a seguir en el mismo porcentaje. Si es en un año o dos, de repente. Y yo creo que capaz que con suerte llega al 5 o 6%. Por ahí. Ahora si me preguntás en 50 años, no sé. 50 años para mí es mucho tiempo. No sé si Linux va a seguir existiendo o no. Seguramente sí. ¿Cuál VPN nos recomiendas usar para Linux? Y yo te diría la que tu bolsillo pueda pagar. O si no, hacete tu propia VPN. Ya está. Yo no te recomiendo VPNs públicas. Porque las públicas, por más que, bueno, entre comillas, no pagas. En realidad estabas bastante expuesto. Así que creo que una que puedas pagar, me parece que vas a estar más tranquilo. Hola Nico. Antes de Unix, ¿quiénes participaron de un proyecto de crear un OS? ¿Cuál fue la que abandonó dicho proyecto y solo creó un OS? Y uno de los lenguajes de programación más importantes. Qué bueno, loco. La verdad que, pa, este tipo me hace unas lindas preguntas siempre. Pero bueno, supongo que se refiere al proyecto Multic. Que significa esto de acá que están viendo acá abajo. Y resulta que Meet, Bell Labs y General Electric participaron de ese proyecto. Pero Bell Labs después se bajó del carro porque parecía bastante complejo. Y parecía que eso no iba a llegar a ningún lado. Así que, bueno, ahí en Bell Labs, ¿sabés quién trabajaba? Ken Thompson y Dennis Ritchie. Que seguramente muchos lo deben haber escuchado por ahí. Y ellos básicamente crearon a Unix después. Y Dennis Ritchie creó el lenguaje de programación C. Que fue creado específicamente para Unix. Pero bueno, después saben cómo sigue la historia de C. Y hoy en día es un lenguaje súper, pero recontra, hiper, mega utilizado. Hasta el día de hoy. Así que, más o menos creo que quisiste preguntar eso. Así que, qué capo, loco. Y bueno, locos. Hasta acá el Nicorresponde de hoy. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Que siempre están ahí haciendo el aguante. Y ya sabés que si querés participar del próximo Nicorresponde. Podés ir al botón que está ahí abajo. Y te podés hacer miembro. Y con eso vas a estar apoyando un poquito al canal. Así que, muchísimas gracias a todos. Y yo me quedo por acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!